¡No! ¡No! ¡Steven! 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 ¡Espera! 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 ¡Steven, corre! ¡Espérame! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Dentén el bote! ¡Dentén el bote! ¡Espera! ¡Espera! ¡Steven! ¡No, no, no! ¡Steven! ¡Detén el bote! ¡Detén el bote! ¡Detén el bote! Tu balanza se alineó. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!